En este fin de la ropa, embraza noche Me dijo de nada, de todo enemigo De muy valdorocena, distinido Fue una noche de cristal que se hacía antiguo No lo soñé Se endereció y vinto a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No miras por favor Y no perdas la luz De muy valdorocena, de muy valdorocena No lo soñé No lo soñé No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No miras por favor Y no perdas la luz No hay más gente de ninguno El fuego más grande del mundo No lo soñé 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 de entretenido pasan la oscura multitud despreveñido y alizando a ti el espián querido no lo soñé encender eso y vino a tu fuerte no lo soñé y se ofreció mejor que nunca no lo soñé y barco río a la herida no lo soñé y los ojos ciegos bien adiesto no mires por favor y no prenderás la luz la imagen te desminuó y bueno no 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 no